Te ponemos en tema del día. Hablemos de lo que se está hablando. El tema del día. En segundos afuera. Bueno, y en el tema del día nos vamos a remontar a una noticia que fue publicada ya por el 11 de agosto, hace casi un mes, y el título de esa noticia decía que el intendente Arturo Rojas firmaba en la ciudad de La Plata un acta de acuerdo para la reapertura del complejo casino. Sí, el gobierno bonaerense, decía la noticia, ahora vamos a consultarlo con alguno de los protagonistas, decía la noticia que el gobierno bonaerense invertirá para ejecutar obras que garanticen el normal funcionamiento a partir de diciembre, con el compromiso de las partes de seguir trabajando en conjunto para poner el edificio en valor definitivamente. Bueno, el intendente Arturo Rojas en La Plata firmó este acuerdo con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos Bonaerenses a través del cual se garantiza la reapertura de la sala. Bueno, a la hora de dirigirse a los presentes en la rúbrica, el jefe comunal señaló el modo de información que tenemos por un error administrativo de hace años. ¿Se acuerdan que en el proceso solicitatorio del casino hubo como una polémica respecto a lo que era el lote, el tercer lote donde estaba emplazado el casino que decía que no estaba a nombre de la municipalidad y que por eso la licitación podía caer en la nada? Bueno, Arturo Rojas en la firma de este convenio aprovechó la reunión, por supuesto, es cuestión de aprovechar la gestión y demás, y dijo, tenemos un problema, esto es textual, tenemos por error administrativo hace años un problema de la escritura en el tercer lote donde está emplazado el casino y en ese aspecto ya presentamos documentación ante la Escribanía General de Gobierno para adquirir la titularidad. Una vez que eso suceda daremos un sufructo y un comodato con el compromiso de que el juego siga financiando, más allá de que esté bajo la órbita municipal o de un privado, que va a tener la obligación de dejar un lugar acorde para su funcionamiento. ¿Qué es lo que quiso decir Rojas ahí? ¿Dame la escritura o...? Exactamente, en realidad es un error administrativo y de papeleo. Lo que está diciendo Rojas es que si eso no se clarifica... Es tipo cuando me prestás el auto, sí, y dame plata para llenar el tanque. O te presta el auto y te dice, bueno, corta el pato el fin de semana. Esto es, digamos, yo habilito, va Arturo Rojas para habilitar el juego, pero le está aclarando en esa reunión que están teniendo un problema con ese lote a la hora de hacer la licitación y en este caso no era una licitación, sino era una venta. Ustedes recuerden que la licitación del casino iba incluido con una venta de tierras y si el... Sí, que sea un negocio inmobiliario. Y si el terreno no está a tu nombre, vos no lo podés vender. Claro. Entonces había quedado en manos de la provincia ese lote. Bueno, la cuestión tiene que ver con esto, con la reapertura y el regreso del juego al casino. Y todos ustedes se preguntarán, pero ¿cómo va a regresar el casino al juego si, como están, lo edilicio del casino? Adrián, pero ¿cómo va a empezar el juego si, viste cómo está todo hecho vos? Bueno, hay que... en el acuerdo... Bueno, hay un acuerdo de inversión. Esto sucedió el jueves pasado en la sesión del Consejo Deliberante que después pasó a acuerdo intermedio. De hecho, la sesión va a continuar hoy a la una de la tarde porque hubo un desacuerdo en alguna de las temáticas. Pero en aquella sesión del jueves pasado avalaron por unanimidad diferentes instrumentos, entre ellos que se destaca el que incluye la obra de reparación del baño, techo e infraestructura de la sala de juego del casino. Por ende, se autorizó una ampliación presupuestaria por 17 millones de pesos. De eso vamos a hablar con Jorge Martínez, que aparte de ser concejal es presidente de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Jorge, bienvenido al aire de K2 nuevamente. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo le va tanto tiempo? Acá estamos. Una voz casi... Es verdad. En un momento fue parte del programa en una época. No recordemos esos tiempos, por favor. Bueno, Jorge, ahí venía siendo una especie de recorrido informativo respecto a lo que pasó con el casino. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Es ponerse de acuerdo. Tengo entendido que en la última sesión del Consejo fue aprobado por unanimidad, pero bueno, queremos saber ya en los detalles. ¿Vuelve el juego, vuelve el paño a la ciudad de Necochea? Pero bueno, hay que arreglar un poco lo de inicio, ¿no? Exactamente. Como bien lo decías, se firmó un acta compromiso. Uno de esos compromisos era poner en valor la sala de juego. ¿Por qué está el expediente en el Consejo Liberante? Porque no estaba la partida presupuestaria para esa obra, o sea, que fue un compromiso que no estaba estipulado por anterioridad a la confección del presupuesto. Por lo tanto, el Departamento Ejecutivo ganó la partida presupuestaria por el monto de 17 millones de pesos. Lo que nosotros hicimos es crear esa partida presupuestaria. Ahora, una vez que vuelva al Departamento Ejecutivo, tendrá que proyectar bien las obras y hacer las licitaciones que tienen que ver, por lo que tengo entendido, con la instalación eléctrica, baranda de seguridad, reparación de baños públicos, todo lo que tiene que hacer al funcionamiento de la sala del casino. Jorge, punto importante para aclarar. Estos 17 millones de pesos los envía la Provincia de Buenos Aires. No, no, no se los pone el municipio. O sea, los pone el municipio para que vuelva el paño... Nosotros teníamos 17 millones en el presupuesto destinado para otra cosa, que era pago de deuda pública, lo que decía, si no me acuerdo de la ordenanza, se desafecta de ese pago de deuda pública de un monto de 17 millones y se coloca en otra partida para que sea usado para la continuidad. Por eso, eso es lo que hace entregar el compromiso que tiene, por lo menos, esta administración del juego que viene en el cochea, y bueno, a la espera de que se puedan normalizar todo lo que es la escrituración, que ya va, por lo que la semana pasada no han comunicado, está bastante avanzado para que salga la escritura a nombre del municipio. Después de este error material que se dio cuando se pasó de provincia a municipio, las tierras, para que una vez materializada la escritura, se pueda hacer un... nosotros podamos dar en comodato esa parte, lo que es el casino, a la hotelía del casino. O sea, lo cierto hasta ahora es que en diciembre abre la sala de juego del casino, en el lugar donde estaba antes, pero... Va a requerir por parte del Estado Municipal un esfuerzo muy grande y una rapidez en cuanto a todo lo administrativo, porque esto seguramente hay que licitar, hay que ver si la obra... Lo que no tengo muy claro es si la obra la va a hacer la municipalidad con personal propio, solamente esto va a ser compra de materiales, todavía no creo que se está definido o se va a tercerizar, licitar la obra para que la haga alguna empresa. Todavía no está muy claro. Y como bien los números, estos 17 millones serían ya el piso, seguramente el monto va a ser el mayor. ¿Sabés que mi próxima pregunta era esa? Porque uno dice, bueno, 17 millones de pesos para la normalidad es un montón de dinero, pero para una obra majestuosa como es el casino no es nada. No es nada, yo creo que va a ser superior, si me lo preguntás ahora va a ser superior, pero bueno, ya está creada la partida, después lo que hará el Departamento de Cultivos es ampliar el monto, pero ya está creada la partida, 17 millones de pesos, que va a ser el piso de la inversión, que seguramente después de medida que vayan haciendo obras se irán encontrando con distintas problemáticas y hará que la obra sea de mayor emperadura. El que administra el juego hoy, abre el casino, supongamos se hacen las obras, el primero de diciembre se abre la sala, hacemos la inauguración, foto y demás. El que administra hoy el juego en la ciudad de Nicochea sigue siendo Provincia de Buenos Aires, ¿verdad, Jorge? Esta año lo administra la Provincia de Buenos Aires. Y acá viene otra lucha que tiene la administración con la Provincia de Buenos Aires, que es la famosa licitación de la Tragamoneda. Eso sí, para la escena privada, que sería para nosotros también, está adentro de la letra del acta convenio, está también, dice, pónganse las pilas con la licitación de los Tragamoneda, porque eso nos daría pie a nosotros que aparezcan nuevamente los compradores para poder en el corto plazo llevar la venta del inmueble. O sea, están apurando también en esa reunión en la que le dicen, bueno, arreglemos los papeles para hacer la escritura, también apuren la licitación de la Tragamoneda, que en algún momento se frenó. Está, no solo acá en Nicochea, sino que, bueno, que está frenada en toda la Provincia de Buenos Aires, pero es un compromiso que... La supervivencia de los casinos hoy de la sala de juego del Paño va de la mano de la Tragamoneda, es así. Entonces, en realidad, por lo tanto, bueno, se logró, en un principio, Nicochea había quedado fuera esa licitación, bueno, se logró que Nicochea está adentro, pero bueno, estamos a la espera y hay intensas gestiones por parte de la ley y también de muchos funcionarios o diputados provinciales también y nacionales que están también traccionando para que se licite de una vez por todas la Tragamoneda y eso permite que se abanique oportunidades para, en un futuro inmediato, proceder nuevamente e intentar la venta de todo el sector, que eso también va de la mano con un desarrollo inmobiliario, como decía, porque en algún momento se decía que solamente el paño era deficitario, ¿no, Jorge? En el casino hoy. Sí, 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 porque, bueno, hay una estructura de costos que creo que con el paño no alcanzan a solventarse, lo que es personal, mantenimiento, está a la vista que el mantenimiento que por hoy lo tiene que hacer en el municipio, es decir, el dinero que estaba en el municipio destinado a otra cosa hoy se va a destinar a esa remodelación técnicamente en lo que le sale a juego. Y a la hora de decidir esa inversión, que son de 17 millones de pesos que como bien aclarabas estaba destinado a otra cosa y hoy se va a destinar para lo que es el arreglo del casino. ¿Se hace un estudio por parte del municipio? Sí, sí, esto viene acompañado de los presupuestos que ya previamente efectuó por la obra por la Secretaría de Planeamiento. Ya el expediente está iniciado por la Secretaría de Planeamiento con el estudio de costos y con eso... Me refería a esto, Jorge, te iba a consultar esto. ¿Se hace un estudio de cuál es lo ventajoso de hacer esta obra? No, 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 es una iniciativa que nosotros, por supuesto, queremos, esto tiene que haber también una impronta que le quiere dar el Estado municipal para que la sala de juego se mantenga, mantenga ese... Pero basado... A esto, Jorge, para lo que viene, que nosotros estamos siempre entre 6 y 6 generamos para que el vecino entienda y la venta de ese inmueble que es... No, no es alternativa, nosotros el Estado municipal no se puede hacer cargo de... Imagínate que ahora es un pequeño arreglo solo cuesta 17 millones de pesos y con todo lo que hay de obra para hacer en todo el distrito de la Nescoche imagínate invertir en ese lugar que requiere un mantenimiento y de, bueno, de otro tipo de estructura de negocios que hoy por hoy el municipio no lo puede afrontar y lo que puede hacer es un privado y el privado debe invertir si tiene la propiedad y no, no es invertir. Pero basado, digo, no sé, quizás en el turismo en encuestas dice, bueno, vengo a Nescochea por el casino en algún momento ¿hay datos de esto? ¿De que la gente elija Nescochea por el casino? No sé, la verdad eso lo desconozco pero sería una impronta. Uno recorre ahí y se me ha tocado una vacación que en todos los lugares hay casinos, hay bingos, hotelería, acorde y nosotros hoy tenemos un déficit en cuanto a la hotelería en cuanto a nivel de hotelería creo que nos vendría muy bien dar ese salto de calidad para empezar a traer todo tipo de turismo no digo lo que está hoy edificitario pero claramente nos faltan opciones Jorge te hago Exactamente, dar opciones porque vos fijate hoy todos los que es cabaña todo hoy se alquila todo y por eso estamos por ahí en este sentido dar ese salto de calidad eso reactivaría el día de mañana el aeródromo la terminal y otros sectores creo que le darían mucho impulso porque sabemos que el estado municipal está colaborando en el embellecimiento en el valor de ciertos espacios públicos principalmente lo que la playa después como el sector privado que también estamos principalmente los que expliquen la avenida 502 hay muchos emprendimientos privados bueno nos debemos el salto nos debemos el salto de calidad y creo que esta sería la punta de lanza para todos Sí, sí Jorge es inevitable hablar de de política en algo que vos decís en un momento el apoyo de diputadas nacionales provinciales te referís a Jimena López y Natalia Sánchez Jaury y estuvieron ahí estuvieron en la firma del acta del acuerdo claro y eso bueno para nosotros termina un impulso nosotros la verdad que todo lo que bienvenido sea todo lo que es obra para Necochea y inversiones ya lo ha dicho el intendente venga el que venga bienvenido sea ok entonces nosotros tendremos nuestra diferencia a nivel local pero todo lo que es obra y todo lo que es inversión que haga tanto la nación de la provincia de Necochea bienvenido sea ahora se está publicitando la avenida la falta de la avenida 58 entre entre la calle 81 y 91 claro después tenemos la crisis y senda que se va a hacer de la 117 hasta la 115 y estas son cosas que se laburan conjuntamente porque uno no sabe entonces se pregunta los fondos vienen de la nación claro nosotros somos quienes decimos en donde vamos a destinar esos fondos los proyectamos todo eso pasa por un son fondos que por ahí nos corresponden en los municipios lo mismo que ahora terminamos una reunión de hablar de tres casas importantes que se van a hacer en Necochea claro te puedo preguntar por algo antes de lo que me quieras contar porque el otro día le hicimos una nota a Natalia Sánchez Jaure que se firmó el acuerdo para licitar abrir sobres para todo lo que es la planta de flentes cloacales en un momento le preguntamos si había hablado con Arturo dijo que no o sea nos quedamos medio sorprendidos como y entonces vos como bueno has sido el ejecutivo su mano derecha sos su mano derecha en el consejo del liberante preguntar de cómo tomaron esta noticia nosotros le decíamos nos cuesta creerlo o sea es cierto esto está yo no sé que tan avanzado Arturo no sé tan avanzado es eso que la manifestación es que la diputada la verdad sabemos que hoy por hoy la fuente de financiamiento tiene que ser internacional dado el costo de la obra puede ser a través del BIP o el nuevo canal que abrió creo que elenosa es el que manifestaba la diputada hay que ver el cada avance que tiene esa negociación esa financiación externa por parte que hablaba la diputada yo quiero avance pero por ahí nosotros no tenemos muchas novedades al respecto claro el ejecutivo que se entera en este caso el ejecutivo se entera en este caso no no el internet tiene permanente contacto por eso sabemos de los avances pero no por ahí del detalle que dio la diputada si están así o no están así ah ok porque anunció que la plata estaba que salió la parte o sea eso puede ser por dos tipos internacionales estaba el Banco Interamericano de Desarrollo ese no recuerdo ese mismo es el que directamente parece que no hay otro hay otro claro pero ese pero ese anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo tomó los 6.000 millones de pesos que hacía falta para hacer todo mismo le preguntamos ¿es una parte o toda? no, no es todo el proyecto que presentó Nasa y que estaba claro toda esa documentación que se presentó sí aportada por el municipio porque sí, sí tenemos requerimientos de auditorías externas que nos requirieron me acuerdo en su momento hace ya un año un montón de información esa información fue aportada por el Estado Municipal claro desconozco la granada de avances ok, ok ojalá seramos optimistas pero bueno es una obra importante para el escrito pero también importante en cuanto a su impresión que está hoy muy lejos de tanto el Estado Municipal Provincial y Nacional se pueden hacer referentes semejantes perfecto bueno, bueno está perfecto última Jorge en una hora y media están sesionando nuevamente va a continuar la sesión que se suspendió el jueves pasado uno de las de lo que motivó esta suspensión fue un debate que tuvieron respecto a lo que era la adquisición de cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo con una inversión de 142 millones de pesos tengo entendido que hubo algunas reuniones de comisión como para ponerse de acuerdo y demás sí, bien tuvimos el día viernes en reuniones y después algunos concejales han tenido reuniones con algunos funcionarios de ley de acá del municipio y creo que todo se encamina al voto unánime de la sala de monitoreo o sea de la permitiendo autorizar al departamento ejecutivo adjudicar a la empresa a la única empresa que se presentó a realizar la obra a firmar el contrato para la obra en el territorio que es tan importante para el distrito es una sala de monitoreo que va a contar con cuántas cámaras Jorge para dejarme pensar pero son 100 son 100 y pico de cámaras más las cámaras que tenemos alrededor de 200 cámaras con lecturas de patente con la tecnología incluso bueno reconocimiento de rostro reconocimiento facial ¿crees que se va a probar en la sesión en un ratito? sí, sí estamos convencidos de que va a ser una aprobación ojalá sea por unanimidad creo que es algo importante sacaron todas las dudas así que creo que vamos a avanzar ya te digo es una obra que va a tardar cuatro meses en revisarse o sea que con estos tiempos que manejamos la idea es que para la inicio de la temporada este entrenamiento de la nueva sala de monitoreo Jorge, gracias que tengas buen día no, gracias a vos ustedes un abrazo grande Jorge Martínez es concejal de Nueva Necoche además presidente de la Comisión de Infraestructura de Obras y Servicios Públicos bueno, lo que decía esta aprobación del Consejo Liberante tiene que ver con la partida presupuestaria con agrandar la partida presupuestaria en 17 millones de pesos para la renovación de lo que es la sala de juego del complejo sino que en potencia en diciembre reabriría su puerta de la Comisión de Infraestructura de la Comisión de Infraestructura